¿Qué es Justicia Restaurativa? Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare. Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial. La Justicia Restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Gracias por ver el video.